Hola, buenos días a todos y a todas, muchas gracias por estar acá en este taller, no sé cuántos de ustedes estén accidentalmente acá, resguardándose del sol, hidratándose o vinieron al taller, pero bueno, espero que algo de lo que les voy a contar acá les funcione de alguna forma. Este taller, bueno, me va a presentar, mi nombre es Vanessa Londoño, yo soy escritora colombiana, estoy contentísima de estar en Venezuela y de estar pues acá en la feria, recordando que somos dos países que están muy cerca, en vez de estar tan lejos me parece un gesto muy bonito. Este taller se deriva de la presentación de ayer de la vorágine y un poco lo que intenta es reposicionar el lugar desde donde estamos escribiendo, porque también el mundo está reposicionándose desde un lugar desde donde se está pensando el mundo también y estamos tratando de centrar esa idea del antropoceno, de que el hombre está siempre en el centro de todas las cosas. Entonces este taller básicamente se llama eventos geológicos de la escritura o rastros orgánicos del lenguaje, porque de tanto pensar la geología en los últimos años lo que he pensado es que la escritura se parece mucho a los procesos geológicos, porque es un proceso que toma mucho tiempo, va por capas y esas capas de todas formas sufren unos procesos de erosión que modifican el paisaje de lo que estamos escribiendo y lo que estamos pensando. Y también porque creo que los fósiles nos hablan mucho del lenguaje porque son un rastro de algo que estuvo vivo y que queda impreso en el folio de la roca, que es la palabra, un poco se parece a eso, como a eso tan fijo que sin embargo nos remite a algo que tiene una vida por fuera de la palabra misma. Entonces esa es un poco la idea del taller, es como en los últimos años el estudio de la geología que he aplicado para mí en la novela que estoy tratando de escribir, me ha ayudado a repensar la forma en que podemos escribir. Voy a arrancar con un poema que a mí me gusta muchísimo, una escritora colombiana que se llama Andrea Cote Botero y que yo admiro muchísimo y es un poema que se llama La Merienda, voy a ver si lo leo por este lado o a menos que alguien me quiera ayudar a leer. La Merienda. También acuerda de María de las cuatro de la tarde en nuestro puerto calcinado, nuestro puerto que era más bien una hoguera encallada o un yermo o un relámpago. Acuérdate del suelo encendido, de nosotros rascando el lomo de la tierra como para desenterrar el verde prado. El solar en donde repartían la merienda, nuestro plato rebosante de cebollas que para nosotros salaba a mi madre, que para nosotros pescaba a mi padre. Pero a pesar de todo, tú lo sabes, habríamos querido convidar a Dios para que presidiera nuestra mesa. Adiós, pero sin verbo, sin prodigio y solo para que tú supieras, María, que Dios está en todas partes y también en tu plato de cebollas, aunque te haga llorar. Pero sobre todo, María, acuérdate de mí y de la herida de antes de que pastaran mis manos en el trigal de las cebollas para hacer de nuestro pan el hambre de todos nuestros días y para que ahora, que tú ya no te acuerdas y que la mala semilla alimenta el trigal de lo desaparecido, yo te descubra, María, que no es tu culpa ni es culpa de tu olvido, que es este el tiempo y este su quehacer. Gracias, Dani. Bueno, este poema me gusta mucho, sobre todo porque creo que ilumina mucho de lo que es el pensamiento geológico en la escritura y es cuando dice acuérdate del suelo encendido de nosotros rascando el lomo de la tierra como para desenterrar el verde prado. Aquí hay un poema como muy familiar que remite como a un tiempo cenagoso que corre en el campo cuando estamos con la familia y hay una mujer que le está recordando a su hermana como era la vida familiar, como era la vida más sencilla, cuando las preocupaciones eran más sencillas, cuando estaban con los padres y me gusta ese gesto que tiene Andrea de decir acuérdate del suelo encendido de nosotros rascando el lomo de la tierra como para desenterrar el verde prado porque ahí nos está remitiendo a una era geológica de la vida humana. O sea, Andrea aquí para mí lo que está queriendo decir es la geología se inserta dentro de las edades humanas y estamos todo el tiempo tratando como de encontrar hallazgos en lo profundo de la tierra que nos remitan como a recuerdos familiares. Y esa es un poco la idea de pensar el texto como sobre hallazgos propios nuestros en eras geológicas distantes de la vida humana y de la vida familiar. Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito más técnicos. Este es un texto de Roland Barthes que se llama la lección inaugural, no sé si de pronto aquí alguien lo haya leído, pero creo que esta página explica un poco qué significa escribir o dónde está la escritura literaria. No sé si alguien quiera leer, Dalí, si nos ayudas. A ver, Dalí va a ir leyendo y yo lo voy interrumpiendo cuando crea que podemos comentar algo. Si acepto juzgar un texto según el placer, no puedo permitirme decir este es bueno, este otro es malo. Son imposibles entonces los premios, la crítica, pues este implica un punto de vista táctico, un uso social y a menudo una garantía imaginaria. No puedo dedosificar, imaginar que el texto sea preferible. Perfectible. Perfectible. O sea que se puede mejorar. Dispuesto a entrar en un juego de predicados normativos. Es demasiado esto, no es suficiente esto otro. El texto, ocurre lo mismo con la voz que canta, no puede arrancarme sino un juicio no adjetivo. Es esto. Y todavía más, es esto para mí. Este para mí es un subjetivo ni existencial sino ni etchano. En el fondo no es siempre la misma cuestión. ¿Qué significa esto para mí? El brío del texto, sin el cual en suma no hay texto, sería su voluntad de goce. Ahí quería hacer una primera parada porque me parece clave que Bartz nos recuerda que el texto literario tiene o debe apuntar al goce del lector y eso a veces se nos olvida cuando estamos escribiendo. ¿Se fue? Pegada. Listo, sigamos. Sería su voluntad de goce. Allí mismo donde excede la demanda, sobrepasa el murmullo y trata de desbordar. Bueno, hay ahí una clave que me parece importantísima a la hora de escribir o por lo menos para mí es muy importante y es que yo creo que pensando también en eras geológicas, está el texto que redacta y hay muchos escritores y escritoras que creo simplemente están redactando, pero el texto literario tiene esa ambición de desbordar el lenguaje y de sobrepasar el murmullo de lo que se está contando. Siempre creo que debe haber un equilibrio que debemos estar buscando todo el tiempo, pero definitivamente el texto si quiere y tiene la ambición de ser un texto literario, tiene que desbordar el lenguaje y sobrepasar como esa calidad de murmullo que a veces tiene. Sigamos. Y trata de desbordar, de forzar la liberación de los adjetivos. Me parece clave, clave, clave esto que dice Bartz acá, de desbordar, perdón, de forzar la liberación de los adjetivos. Yo sé que hay muchos escritores y escritoras que escriben sin adjetivos, pero para mí adjetivar es importantísimo y creo que sí hace parte, es mucho más sencillo escribir de una forma más minimalista y sin estar adjetivando, pero los adjetivos para mí sí tienen esta virtud de la que habla Bartz, de abrir unas grietas en el lenguaje y de renovar los significados de ciertas palabras y de hacerle cuestionar al lector si alguna vez se le había ocurrido que una palabra junto a otra podía cambiar el sentido de cómo siempre se ha usado esa palabra. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué son las puertas del lenguaje? Sí, yo sí creo que los adjetivos son las puertas del lenguaje, sigue, qué pena. Por donde lo ideológico y lo imaginario penetran en grandes oleadas. Texto de placer, el que contenta, col… Contenta, colma de euforia, proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable. Espera, volvamos a empezar ese pedacito. Texto de placer, el que contenta, colma de euforia, proviene de la cultura, no rompe con ella y está ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de goce, el que pone en estado de pérdida, desacomoda, tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector. La congruencia de sus gustos, de sus valores y de sus recuerdos pone en crisis su relación con el lenguaje. Bueno, esta parte a mí me parece importantísima, aquí Barthes está haciendo una distinción entre dos tipos de texto. Barthes dice, hay un texto que es el texto del placer, pero hay un texto que es el texto del goce. Y el texto del placer es el que le deja al lector y a la lectora estar cómodos. Pero no sé si esa sea la ambición que tenemos cuando escribimos un texto literario. El texto del goce, en cambio, es poner en jaque al lector. Y Barthes lo cuenta muy bien, dice, es el que pone al lector en estado de pérdida, lo desacomoda, tal vez incluso hasta una forma de aburrimiento, hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos del lector, la congruencia de sus gustos, sus valores, sus recuerdos y pone en crisis su relación con el lenguaje. O sea, un texto del goce va más allá simplemente de darle un lugar de comodidad al lector o a la lectora. Un texto del goce pone en jaque al lector y a la lectora, incluso hasta el punto de hacerlo repensar su relación con el lenguaje. Pone en crisis su relación con el lenguaje, quiere decir que el escritor o la escritora tuvieron la posibilidad de deformar el lenguaje a tal punto que le está entregando nuevos significados al lector y ese momento en que el lector reconoce a eso lo hace entrar en crisis con su propia relación con el lenguaje. Aquel que mantiene los dos textos en su campo y en su mano las riendas del placer y del goce es un sujeto anacrónico, pues participa al mismo tiempo y contradictoriamente en el hedonismo profundo de toda cultura que penetra en él apaciblemente bajo la forma de un arte de vivir, del que forman parte los libros antiguos y en la destrucción de esa cultura. Goza simultáneamente de la consistencia del yo, de la consistencia de su yo, es su placer y de la búsqueda de su pérdida, es su goce. Es un sujeto dos veces escindido, dos veces perverso. Bueno, entonces, un poco para resumir lo que ha dicho Barza hasta acá, el texto literario existe una vez, puedo desbordar el lenguaje, puedo desbordar el murmullo del lenguaje y dependiendo del gusto de cada quien, si se usa los adjetivos de alguna forma que me permitan abrir las puertas del lenguaje, es decir, producir una crisis del lenguaje, deformarlo. Y la otra cosa importante que nos está diciendo Barza acá, es que existen dos formas, dos tipos de textos, un texto que le deja al lector y a la lectora estar en comodidad de lo que está leyendo y otro texto que lo pone en crisis porque lo hace cuestionarse su relación con el lenguaje y con lo que piensa de sus fundamentos históricos y culturales. No sé si alguien tenga algún comentario hasta acá, si alguien quiera comentar algo de lo que dice Barz. Soy bien intensa. Pero tú sabes que Ann Carson también tiene un libro sobre Simónides de Grecia en donde dice que el adjetivo en realidad sí es la puerta hacia la escritura literaria. Sí, 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 tienes que ver ese texto porque es todo sobre cómo Simónides en Grecia transforma el lenguaje cuando empieza a adjetivar y cómo antes no se ha adjetivado la forma que Simónides adjetiva y que eso como que le agrega todo un nuevo valor al lenguaje en Grecia que antes no estaba así. Bueno, es todo, pero es hermoso. No, lo he leído pero me encanta porque yo sí soy de la escuela de la adjetivación, a mí sí me gusta adjetivar, es muy difícil porque es muy difícil ser muy preciso y hay que ser casi que quirúrgico, pero sí creo que la renovación del lenguaje está en la adjetivación porque permite que las palabras ingresen a sentidos distintos de los que estamos como acostumbrados y nos desacostumbra del lenguaje. Entonces, y no sé para ti quién es un gran adjetivador, para mí por ejemplo Cepeda Zamudio, es excepcionalmente buen adjetivador, muy buen adjetivador, no sé si lo han leído ustedes, Álvaro Cepeda Zamudio es un escritor colombiano, tiene una novela magnífica que se llama La Casa Grande, yo casi que salgo a evangelizar siempre con esa novela porque me encanta y es un gran adjetivador porque es muy inusual la forma en que adjetiva, escoge unos, ahora busco, no lo tengo acá pero ahora buscamos un texto de Cepeda Zamudio para leerlo porque es un gran adjetivador y sí hace la diferencia entre un texto que puede estar bien redactado y un texto que desborda el lenguaje que es lo que dice Bartz, que sería lo ideal de lo que debemos llegar a ser. Bueno, no sé si alguien acá quisiera compartirnos su experiencia escribiendo, si tiene algún texto en remojo, si tiene algún texto, un manuscrito que esté trabajando en este momento, si ha tenido experiencia con la escritura, como para que nos cuenten algo de cómo es el proceso de ustedes. ¿Cómo es tu nombre? Hola, yo me llamo Josué. Hola Josué. Pues de hecho ahorita con el planteamiento inicial de la charla pensé mucho en un manuscrito que le llevo dando muchas vueltas porque es un manuscrito en el cual yo lo que traté de hacer fue como invocar la voz de tres mujeres en mi vida mi abuela, mi madre y mi hermana y en su momento tuvo como mucho sentido y como que una primera versión pero ahorita como que el otro día estaba hablando con una persona de ese libro y le decía fue un libro que acabé hace como no sé, tres años y esta persona me decía que faltaba editarlo y yo me dije como no, yo no puedo editar ese libro porque yo no soy la persona que lo escribió yo ahorita tengo como una concepción muy diferente de lo que es escribir, no para qué escribe y decía yo me voy a meter con ese manuscrito y lo que voy a hacer es dañarlo porque le voy a meter como una mirada que no fue la mirada que lo vio nacer y ahorita estoy como en ese dilema porque es un manuscrito que quiero mucho que yo siento que fue como un trabajo con la memoria, con una memoria como muy verbal y bueno ahorita estoy como sin saber qué hacer con ese libro porque ya está pero no sé cómo tocarlo sin marchitarlo Bueno pues a mí me parece que es una pregunta muy difícil pero yo creo que a todos nos habita un tiempo plural en donde somos y fuimos lo mismo en todos los momentos y eso tiene que ver con el estudio geológico, la geología empieza un día que James Hutton que es el padre de la geología moderna, va dando un paseo por la costa escocesa y lo que hace es que ver esos sedimentos de la tierra hace un salto interpretativo y dice aquí lo que hay es una discontinuidad de tiempos o sea acá estos segmentos de la tierra lo que me están diciendo es pasos abismalmente grandes entre uno y otro y ahí ese día cuando él tiene ese pensamiento nace el estudio de la geología moderna y yo creo que las páginas de un texto operan igual o sea las páginas de un texto tienen tiempos simultáneos entonces no me preocupa que tú con el tiempo presente entres a trabajar un texto anterior porque siempre para mí las frases de todo texto van a abrir esa posibilidad de proyectar tiempos múltiples o sea un tiempo pasado y un tiempo presente yo tengo la estrategia de que yo siempre guardo todo lo que escribo no importa que sea una frase, no importa que sea un pensamiento, lo que sea porque eso que habita en el pasado yo lo puedo traer y alterarlo desde acá y eso también me permite a mí irme a otro tiempo mío entonces a mí no me preocuparía para nada ni creo que el texto sea como tan sagrado como para decir oh lo voy a alterar, sabes como que creo que el texto hay que meterle trabajo hasta que salga, igual ninguna línea está escrita en un tiempo único viene de ideas pasadas, editado en el tiempo presente, alterado por algo que escribo después entonces y creo que los textos más hermosos que yo he leído tienen esa pluralidad de tiempo en cada página entonces pues creo que lo importante es trabajar el texto hasta que salga bueno ¿cuánto tiempo nos queda? bueno bueno ya pensando en el texto como tal creo que hay tres a ver la idea de pensar el tiempo la escritura es de la geología a mí lo que me ha ayudado es a entender que no todas las cosas tienen que quedar resueltas desde el principio y creo que eso es lo que más genera frustración cuando uno está escribiendo que uno empieza a escribir y el texto es feo y uno dice el texto nunca va a llegar a ser bueno pero es porque se está exigiendo mucho desde el principio y a mí me ha ayudado mucho a desagregar tres momentos que considero que son distintos de la escritura entonces el primero yo le llamaría trazar la cartografía del texto al segundo yo le llamaría como escoger las estrategias del texto y el tercero yo le llamaría revelar el lenguaje entonces lo importante es siempre acordarse que el texto puede volver a trabajarse y que no todas las frases del texto tienen que salir bien desde el principio ni todas las estrategias del texto tienen que salir bien desde el principio entonces ¿cuál es la idea? un poco la idea es escribir con impunidad escribir hasta tener un primer manuscrito y sobre ese manuscrito yo trabajarlo desde la perspectiva geológica es decir, tengo el manuscrito y en un tiempo futuro cuando me voy a devolver a trabajar el texto ya puedo ir como por capas sedimentando en otro tiempo geológico lo que ya he hecho entonces creo que lo primero, lo fundamental es trazar la cartografía de la historia hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama mapas de la imaginación de un escritor que se llama Peter Turki y él dice que los escritores y las escritoras somos cartógrafos y a mí me encanta esa relación que él plantea entre la cartografía y la escritura porque lo que dice es que los mapas a los seres humanos siempre digamos son una herramienta que usamos para entender un espacio que desconocemos entonces digamos hay una necesidad humana de llenar de conocimiento algo que desconocemos y eso mismo es lo que pasa con un territorio literario cuando uno se asoma a un territorio literario uno está haciendo aparecer un territorio que no existe la novela o el ensayo o el poema son territorios que no existe y uno tiene que entrar como a iluminar como cuando uno está caminando en el monte y está despejando para poder pasar ese es el mismo ejercicio que hacemos como escritores y escritoras de encerrar una cartografía ahora qué pasa y eso nunca hay que olvidarlo los mapas no solamente son importantes por lo que encierran pero el valor principal del mapa está en lo que deja por fuera entonces también hay una decisión que tomamos cuando escribimos no solamente de qué estamos encerrando dentro del mapa sino que estamos dejando por fuera y eso nos ayuda a pensar la historia y poder tener un primer manuscrito que podamos empezar a trabajar geológicamente en eras posteriores para empezar a desarrollar distintas cosas que el texto me está requiriendo y que no puedo solucionar desde el momento cero en que me siento a escribir entonces importantísimo trazar esa cartografía del mapa de la historia o del poemario o del ensayo saber qué voy a dejar por fuera que es tan importante como lo que voy a dejar adentro y ese insumo me permite que desde pronto lo que decía Josué no sé cómo trabajar un insumo que ya tengo sí, trabájalo desde otros tiempos porque eso le va a agregar un valor increíble a la forma en que va a terminar produciéndose el texto porque el texto va a revelar que fue trabajado en tiempos distintos y yo creo que los libros que a mí más me han gustado en la vida son libros que revelan múltiples tiempos en una sola página bueno lo segundo que yo creo que hay que mirar cuando uno tiene ya su primer manuscrito son las estrategias que va a aplicar y esas estrategias no aparecen desde el principio porque como les digo el texto tiene múltiples necesidades y tiene múltiples tiempos entonces tenemos ya un manuscrito en donde tenemos una historia o tenemos un poemario o tenemos el tema de un ensayo y tenemos que entrar a desarrollar las estrategias y con estrategias me refiero a qué a cómo contar lo que estoy contando es muy importante recordar que el texto literario no es un texto de divulgación no es un texto donde yo me voy a encargar de explicarle al lector un tema no, el texto literario de una forma indirecta le está contando al lector entonces es muy diferente pensar en explicar y a contar entonces cuando me ha pasado a mí que yo encuentro que le estoy fallando a mi propio texto cuando mi texto se empieza a volver muy ensayístico para mí es una alarma roja que me hace recordar que estoy escribiendo un texto literario y que no tengo por qué estar explicándole al lector nada sino que tengo que contarle por eso ustedes en muchas novelas que leen el escritor o la escritora nunca va a decir el 10 de mayo de 1860 eso es algo que el lector tiene que entrar a comprender yo no tengo por qué explicárselo entonces ver qué estrategias uso para contar en vez de explicar hay una novela que me gusta mucho que lamentablemente creo que no tengo acá para proyectarles que es los recuerdos del porvenir en la primera página bueno y los recuerdos del porvenir tiene que ver con un momento histórico muy específico de México con la revolución pero la estrategia que usa Elena Garro no es sentarse a decirle al lector a explicarle la revolución sino qué pasó en la vida de las personas que vivieron en ese momento histórico y en la primera página Elena Garro cuenta la historia de una casa y una casa que quedó abandonada que es la casa de los Moncada y una casa que quedó abandonada porque toda la gente tuvo que salir corriendo del pueblo pero Elena no está explicando que esas son las consecuencias de la revolución sino que está contando cómo afectó la revolución a la vida de la gente y lo que hace es contar qué pasó con la casa entonces a la casa le salieron telarañas en la casa dejó de escucharse el piano que siempre se escuchaba esas son las estrategias que como escritores y como escritoras tenemos que encontrar para saber cómo contar algo y no cómo explicar algo porque si le estamos explicando algo al lector fallamos como escritores y la tercera capa geológica de un texto entonces tenemos la historia que es la primera capa geológica las estrategias que es para mí la segunda capa geológica y la tercera capa geológica de un texto es el lenguaje para mí y es esto de lo que habla Bartz y de lo que habla Dani y de lo que habla Ann Carson y es qué lenguaje voy a usar para contar lo que quiero contar y como ven esas tres interrogantes es muy difícil tenerlas resueltas desde el primer momento entonces por eso tenemos que dividirlo en momentos geológicos distintos para poder repasar el texto y volver con tiempos distintos a solucionar momentos distintos de la escritura con el lenguaje qué tengo que hacer bueno pues yo normalmente tengo que escoger un lenguaje que sea armonioso con la historia que estoy contando que sea un lenguaje que sea armónico en sí mismo también recordemos que el lenguaje tiene palabras que es una curaduría del lenguaje yo estoy todo el tiempo haciendo un proyecto también estético con mi texto y escojo palabras que como los organismos vivos que pertenecen a un sistema también tengo que empezar a entender que el lenguaje tiene un sistema como si fuera un organismo vivo y a ver les voy a poner un ejemplo hay una hay una ciencia hay una disciplina que se llama se me fue el nombre en la paleontología hay un principio de la paleontología que dice que un hueso por pequeño que sea me sirve para proyectar todo el organismo vivo al que pertenece ese hueso porque con ese hueso yo puedo proyectar digamos si me encuentro un hueso de un pie yo con ese hueso de un pie como paleontólogo puedo proyectar la pierna a la que pertenecía puedo dibujar toda la estructura del pie puedo proyectar el fémur hasta que puedo proyectar todo el organismo o todo el ser vivo al que pertenecía ese hueso porque tiene una correspondencia armónica y tiene una correspondencia orgánica y el lenguaje funciona igual yo hago el hallazgo de un lenguaje que quiero sostener y lo que hago es empezar a proyectar ese lenguaje como si fuera un organismo vivo entonces hago un hallazgo muy pequeño de alguien que habló de determinada forma a mí me gusta mucho viajar y me gusta mucho salir a la calle y estar como en la vida real todo el tiempo porque la gente habla de una forma muy literaria aunque pareciera que no y usa el lenguaje de una forma muy hermosa y es ahí donde yo hago esos pequeños hallazgos como si fueran pequeños huesos y lo que hago en una novela es tratar de proyectar de sostener ese lenguaje por ejemplo no, no se llama si hologramático se llama se me fue ahorita me acuerdo pero si tiene es parecido a eso principio de la correspondencia orgánica se llama principio de la correspondencia orgánica entonces por ejemplo el otro día les voy a poner varios ejemplos casi siempre me pasa en México pero en Colombia también me pasa porque la gente habla muy bello en Colombia también y es que el otro día fui estábamos en plena temporada de muertos y entro a una casa donde están vendiendo artesanías y hay una señora una cocinera que está haciendo unos tamales entonces ella me va a dar una clase de cómo hacer esos tamales entonces abre la masa y dice bueno aquí ya la masa ya la trabajé y me dice lo siguiente ahora voy a embarrar el mole y a mí esa forma en que usó el verbo embarrar me pareció muy novedosa para lo que yo estaba acostumbrada en mi automatización del lenguaje de lo que significaba embarrar algo y me pareció que lo usó de una forma muy bella para explicarme lo que estaba haciendo que era untar el mole en la masa entonces esa es una cosa que me pareció muy bella un día me monté yo en un taxi en Oaxaca y yo iba en el taxi y el taxista me dice señorita mire allá al fondo del valle la cantera que cuando la toca el agua se pone verde y fue una hermosa una forma muy 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 preciosa de explicarme un fenómeno que en Oaxaca se llama el fenómeno de la verde antequera que es el florecimiento de la roca cuando llueve la roca le sale como musgo verde pero esa sencillez con la que dice cuando la toca el agua se pone verde yo decía aquí está Pedro Páramo acá está Juan Rulfo y ese fue el ejercicio de curaduría que hizo Juan Rulfo finalmente cuando escribió Pedro Páramo en Quibdó me subí una lancha estaba navegando el río Quito que el río Quito el Chocó es una zona geográfica de Colombia que queda en el occidente es una zona supremamente selvática y yo me monté en una lancha y iba a recorrer un brazo que le sale al río Atrato que es por el río Quito y el lanchero me dice algo así que como cuando hay mucho verano el río se seca y se llena de pampa y uno puede atravesarlo de lado a lado sin mojarse el calzado esa forma tan sencilla y tan hermosa y tan poco trají nada a decir lo que me estaba diciendo a mí lo que más es pensar en este principio de la palenteología y es agarrar estas dos frases que me gustan mucho y tratar de proyectar el animal que está dormido entre esas dos frases y ese es el ejercicio de sostener el lenguaje para mí empezar a cómo puedo yo en la ficción porque claro yo no me puedo quedar a vivir ni con el taxista ni me puedo quedar a vivir con el lanchero en el río Quito pero me llevo esos huesos me llevo esos hallazgos literarios de lo que escucho cómo habla la gente me los llevo para mi estudio y allá me siento a tratar de proyectar el animal que está dormido entre esas dos aulas entonces ese es como el trabajo del lenguaje que yo creo que uno tiene que hacer saber que el lenguaje es un organismo también que es orgánico y que tiene sus propias correspondencias armónicas y tratar de encontrar ese lenguaje que funciona y opera alrededor de esos hallazgos que yo hago en la literatura no sé si aquí alguien quiera compartirnos su experiencia de cómo son sus hallazgos literarios dónde encuentran entonces bueno estos tres momentos de los que les hablo son los momentos para mí geológicos de tener un manuscrito volver en un tiempo después a revisarlos y volver en otro tiempo después a resolver Dani no están elaborados ni nada pero te escuchaba hablando sobre la curaduría del lenguaje y la estética del lenguaje y lo que sí pensaba es que es importante mantener cierta belleza en el texto para poder invitar a los lectores a que entren a un mundo de belleza o de estética a pesar de que lo que cuente sea completamente difícil de no sé como no cotidiano sino por ejemplo Vane en Asedio Animal pues una novela bastante difícil de rompimiento de cuerpo de conflicto armado pero yo creo que lo que hace lo que posibilita que uno entre a Asedio Animal es precisamente la belleza del lenguaje y cómo repartió ese lenguaje en diferentes instancias del texto porque si contaras todo como así de crudo como en realidad es sería muy complicado invitar al lector a participar del juego literario o sea como que yo siento que para contar cosas difíciles y horribles hay que mantener una cadencia hay que mantener como dices una curaduría del lenguaje porque si no la estética de la literaria se pierde o sea si no solamente entraríamos a contar algo realista un espejo de la realidad y eso no funcionaría para que la literatura fuera un arte no sé no sé explicarlo y también quería preguntarte cómo cómo entiendes tú la belleza dentro del texto o sea que como sobre todo estás tan metida digamos en temas de nación pero como de nación rota que cómo haces que te funcione todavía cierta cualidad de lo bello bueno completamente de acuerdo con lo que dices creo que ahí me remito a lo que estábamos leyendo de Barth en que el texto literario es el que desborda el lenguaje y eso no quiere decir que en todos los momentos el lenguaje tenga que estar desbordado pero en algunos momentos sí y como escritores y escritoras hay que encontrar ese equilibrio entre momentos donde desbordó el lenguaje y momentos donde no desbordó el lenguaje ahora hay una cosa y es que que es lo más que es lo que más me atraviesa del asedio animal es que no fue una apuesta intencional de construir la novela un lenguaje para poder como vehículo para poder contar lo que estaba contando sino que yo creo que en Colombia pasa una cosa muy hermosa y triste a la vez y es que los lugares donde más bonito se habla es donde más están atravesados por una violencia horrible y eso yo creo que es lo que quería yo conservar ahí en el asedio animal porque no es solamente como una belleza el lenguaje yo creo que es también un respeto como de cómo la gente habla y cómo ficcionalizar esa habla que es el ejercicio que yo quería hacer pero eso implicaba que son digamos que es una narración de cosas muy violentas que pasan pero respetando también que paradójicamente en esos lugares de mayor violencia en Colombia también es donde ese lenguaje es usado con mayor plasticidad o por lo menos donde yo hago esos hallazgos de que el lenguaje se usa de una forma muy plástica muy renovada muy rara muy hermosa ¿no? Sí en Elena Garro esta novela bellísima hay una cosa que me parece muy interesante y es que ella no narra la casa se narra el pueblo se narra entonces es como ubicar una perspectiva de piedra de la piedra narrándose contándose contándose el pueblo contándose la casa contándose las calles entonces no es una voz humana ubicar esa voz por supuesto que está pero entonces es asumir otra perspectiva y con respecto a Roland Barthes él es un dislocador del lenguaje o sea él no solo usa el adjetivo sino que les cambia la función a las palabras entonces él pone al verbo en función adjetival o pone al sustantivo adjetivar es un dislocador absoluto de la palabra entonces inclusive cuando uno está leyendo el placer del texto por ejemplo o un texto de Roland Barthes muchas veces lo deja uno turulato porque no habla como se esperaría que hable un académico de la lengua sino que él se pone a dislocar el lenguaje y muchas veces desvía a la persona de la idea que tiene porque cuando una persona empieza a leer un texto tiene acá un mapa unos derroteros unos presuntos derroteros pero entonces con Barthes se choca se choca entonces es un tipo que disloca el lenguaje y hace entrar en crisis de manera permanente al lector sí completamente de acuerdo y es que Barthes en ese texto también lo que dice es que es en la crítica literaria donde se renueva el lenguaje y él performáticamente está haciendo ese ejercicio de renovar el lenguaje dentro de la crítica que está haciendo sí sí no es la crítica porque otra cosa es mirar lo que hay porque el escritor de la escritora el poeta propone la narrativa propone el texto sí completamente de acuerdo y lo que lo que estabas diciendo de la Casa Grande perdón de los recuerdos del porvenir es precisamente lo que yo les contaba de las estrategias porque Elena Garro seguramente en un momento tenía la idea de una historia y la estaba rumiando y la estaba rodeando pero eso de llegar a contar la historia a través del pueblo y de la casa que era lo que yo les decía de cómo contar el desplazamiento de todo un pueblo a través del deterioro de la casa es seguramente una estrategia que Elena Garro encuentra después de que tiene la historia no es decir volvemos a lo de las capas geológicas no cómo dejarnos ahogar por la angustia de que el texto no me está saliendo bien de que no encuentro el lenguaje que no encuentro las estrategias cuando hay que tener la paciencia de la piedra para rodear el lenguaje con esta idea de la geología para tener una primera capa decir ok esta es la historia que quiero contar luego cuando ya tengo el texto o la cartografía digo ok qué estrategias voy a usar y en ese momento digo ok voy a contarlo desde el pueblo voy a contarlo desde la casa y en una tercera capa geológica digo ok el lenguaje que quiero usar es este bueno todavía falta igual hay una novela que me recuerda también no es para saber que podemos leer ah no no si 100% podemos leer ¿cuál novela? bueno no vale ok bueno este gráfico que está acá es de un libro que se llama Conciencia del tiempo que a mí me gusta mucho porque es que no me acuerdo el apellido de hecho no sé cómo se pronuncia Marcia Bonjour creo que se llama se llama Conciencia del tiempo Marcia Bonjour creo que se llama la escritora ella es una geóloga que hace una labor de divulgación científica para explicarnos a quienes no somos geólogos ni científicos cómo fue que se llegó a una concepción del tiempo de la tierra porque los cuatro mil millones de años que tiene la tierra de haber surgido ese concepto de datar el tiempo de la tierra fue un concepto que implicó un cambio de pensamiento muy importante en el siglo 17 en el siglo 17 entonces bueno simplemente quería como proyectar esto y creo que a quienes quieran seguir leyendo de geología creo que les va como a dar muchas lecciones sobre cómo escribir a mí por lo menos me ayudaba mucho a repensar el lugar desde donde estoy escribiendo pero quería proyectarles este gráfico porque de alguna forma me parece que habla mucho de nuestra labor como escritores y como escritoras digamos que uno siempre está haciendo hallazgos en lo más profundo de sus textos uno tiene sus archivos está permanentemente revisándolos puede que ese texto no me haya quedado bien escrito pero hay una intuición de algo que quiero rescatar y lo que tengo que es ir al texto antiguo y rescatarlo y volverle a dar una mano usar las distintas estrategias que tengo ya hoy día para poder para poder trabajar el texto entonces dentro de mis propios archivos yo sí concibo que todo el tiempo estoy haciendo como una exhumación y un hallazgo sobre lo que yo ya tengo escrito y lo que estoy haciendo es traerlos a tiempo presente y volverlos a trabajar en tiempo presente quizá dejarlos descansar quizá volverlos a alterar con una era geológica distinta mía después bueno vamos a leer este poema de Guatanave no sé si alguien me quiere ayudar Adelaida tú quieres ayudarme a leer el poema de Guatanave José Guatanave es un escritor peruano uno como todos los peruanos un gran poeta tal vez de la literatura latinoamericana más fascinante sea la del Perú y yo creo que Guatanave hizo un ejercicio de de renovación del lenguaje tan importante como el que hizo Vallejo en su momento pero entonces aquí unos poemas que nos remiten también a esta idea de lo geológico y de lo fósil en Guatanave el pelícano herido se llama La Piedra Alada La Piedra Alada el pelícano herido se alejó del mar y vino a morir sobre esta breve piedra del desierto buscó durante algunos días una dignidad para su postura final acabó como el bello movimiento congelado de una danza su carne todavía agónica empezó a ser devorada por prolijas alimañas y sus blancos y sus blancos y leves resbalaron y se dispersaron en la arena extrañamente en el lomo de la piedra persistió una de sus alas sus gelatinosos tendones se secaron y se adhirieron a la piedra como si fuera un cuerpo durante varios días el viento marino batió inútilmente el ala batió sin entender que podemos imaginar un ave la más bella pero no hacerla volar bueno este texto me gusta mucho por varias cosas la primera es que esta idea de que el fósil de lo que nos habla nos está hablando está hablando del lenguaje y aquí Guatanave lo explica de una forma muy bella y es recordemos que ese fósil lo que lo que tiene impreso el fósil es algo que estuvo vivo antes es decir el fósil petrificó algo que estuvo vivo y de alguna forma el lenguaje también petrifica algo que está vivo que es el lenguaje y la palabra lo que hace de alguna forma es petrificar un lenguaje que está vivo y que está siempre cambiante el lenguaje siempre cambia y nosotros como escritores y escritoras lo que estamos haciendo al adjetivar por ejemplo es poner en crisis el lenguaje poner en hack el lenguaje darle distintos sentidos al lenguaje volver a hacer brillar una palabra que ya no tenía brillo sacarla de ese fósil pero como escritores de todas formas tenemos que estar como escribiendo con los fósiles pero a veces le damos como esa posibilidad de evocar la vida anterior que tuvo y que simplemente quedó impresa en ese folio de la roca si quieres podemos leer este Adelaida el fósil la vida en ti fue un pez de 20 centímetros tu remoto latido hoy petrificado vive ahora en mi cuerpo tan inverosímil como el tuyo tú ya no puedes mirarte ni mirarme no sabes lo extraño que es ser pez u hombre somos te digo inverosímiles caprichos de una madre delirante que cuaja infinitas e insensatas formas en el mar y la tierra el ruido alegre de los niños en el museo que se empinan a mirar otros fósiles interrumpe mi habitual pesimismo y me enternece después de todo pescadito tal vez alguna razón existe bueno no sé si alguien quiera como compartirnos algo de lo que hemos estado hablando o sobre todo me interesaría de pronto escuchar su propio ejercicio con sus propios textos como hacen para ir sobre su propia sobre sus propios archivos para encontrar cosas que pueden seguir existiendo hoy día insertarlos en un tiempo más reciente de su propia escritura no sé si alguien acá que escriba le pasa algo similar si bueno yo de escribir tengo algunos cuentos que hago para la universidad pero lo que yo tengo con mi proceso de escritura es que escribo en función de lo que veo cuando camino que me parece interesante lo que tú estabas diciendo del viajar y tomar el lenguaje de los lugares que visitas para usarlo en tu escritura como un fósil que hayas y te sirve para recrear esto que quieres insertar que va mucho o yo lo veo así todo el tema de la analogía con la geología y el lenguaje como fósil con el lenguaje o el proceso de escritura como algo itinerante un viaje constante que tiene muchas fases muchas etapas y eso es lo que me sucede a mí o como yo funciono yo por ejemplo puedo ir caminando y de repente vi algo y ese algo me trajo una idea y tengo que ir escribiéndola y lo que me pasa principalmente es que no los termino los dejo inconclusos porque como son tan fugaces con la caminata y con el viaje los dejo ahí pero los retomo luego y eso va también con lo que decía Josué lo de cómo retomar un manuscrito que tú ves como algo que si lo retomas lo vas a cambiar bueno el cambio va a estar siempre porque toda escritura es un proceso de cambio constante y lo bueno de de ese proceso de retomar algo que dejaste atrás hace un tiempo incluso aunque tú creas que está perfecto siempre puedes añadir cosas y como decías tú Vanessa está la nueva visión la nueva lectura que le vas a agregar con el nuevo lenguaje y la nueva experiencia que has pasado tú en ese tiempo que vendría siendo como las capas geológicas que todas forman parte de una misma roca pero esa roca va creciendo y se va convirtiendo en función de lo que va pasando eso pasa con un texto texto nunca va a estar perfecto porque siempre puede decirse alguna otra cosa completamente de acuerdo ahí lo que hay que o por lo menos lo que yo la estrategia que yo uso es recordar que algo que algo que escuché y quiero sostener o algo que me pasó y quiero sostener no nos podemos quedar viviendo en ese instante el tema es llevarlo al estudio y proyectarle una estructura alrededor que me permita sostener ese instante o que me permita sostener ese lenguaje que agarre en la calle pero eso requiere obviamente mucha disciplina y un trabajo y es fácil como decir ah no porque era un instante es muy fácil decir no lo dejo ahí pero el reto en realidad es crear esa correlación orgánica montar un esqueleto alrededor de eso para que ese animal exista y poderle proveerlo de esqueleto y músculo y tendón y que arranque claro bueno ese proceso es lo que lo que está diciendo eso es lo que me falta a mí esa proyección a través de esa pequeña partícula pero que es lo que me gusta de todo lo que estás diciendo y lo que planteas la nunca había entendido nunca había leído la literatura desde un aspecto geológico me parece una mirada bastante interesante y acertada y con lo que lo que decía Bartes que bueno como vamos a contradecir a Bartes también es que es mucho del texto del goce del texto de placer todos los textos de alguna forma aunque no nos gusten van a evocar algo en nosotros el tema no es lo que evocan sino lo que nos dejan yo estaba hablando justamente ayer con con uno de los libreros de aquí sobre que los textos que eso es lo que me pasa con la literatura latinoamericana yo necesito que me generen algo me pasa con la fantasía por lo menos con Lovecraft yo no puedo leer a Lovecraft sin no sentir que algo está pasando en mí y alrededor de mí entonces ese texto de goce ese uso del lenguaje viene de todo de la experiencia y de usar todo lo que está a todo alrededor porque el tema con el lenguaje que yo estaba pensando en eso mientras estaba charlando es que nosotros tenemos una academia una norma que nos hace usar el lenguaje de una forma pero el lenguaje que nosotros realmente usamos no tiene nada que ver con esa forma y esa habla esa plasticidad de la que tú estabas hablando es lo que le da la forma y lo que le da el sentido a la escritura porque si nosotros escribiéramos solamente siguiendo nuestras normas no no tendría sabor lo que estamos escribiendo no tendría no tendría conexión goce no tendría goce y no tendría el sentido de memoria que le ofrece el escritor al escribir de acuerdo porque siento que también todo este tema es la memoria en función de lo que escribimos si no escribimos desde la memoria no estamos escribiendo porque el presente está pasando pero el presente cuando lo escribimos lo escribimos desde la memoria de lo que está sucediendo con todo lo que ha pasado y lo que podríamos anhelar a que pasara ¿tú ibas a decir algo Josué? sí yo iba a decir que en ese ejercicio de revisitar textos y de revisitar capas geológicas me acordé de algo que leí alguna vez acerca de como los primeros años de Salvador Dalí que él hizo de hecho parte como de un grupo de entusiastas de la geología del pueblo del que él era y él se iba a pasear a ver unas formaciones geológicas donde se veían justamente como la trama del paso de la tierra y en la lectura que hacían como de estas experiencias iniciales de Dalí hablaban de como eso terminó alimentando la imaginación que después tomaría vuelo en otras de sus obras y me parecía como un ejemplo muy diciente de lo que puede pasar cuando uno revisita esas capas geológicas de la escritura cuando uno está como no es solamente volver para revisar sino también volver para como en la mezcla de sensibilidades a veces como que algo simplemente denota y detona que pena y pues salen cosas nuevas de ahí Miren les voy a leer un texto inédito mío que estoy trabajando para un libro de ensayos el ensayo se llama eventos geológicos de la escritura dice ensamblar líneas pertenecientes a eras distintas de la escritura y ponerlas a convivir en la cronología de una misma página es lo que provoca la fuerza telórica de un texto un proceso similar al leer la discontinuidad sedimentaria de las piedras para identificar los intervalos inconmesurablemente largos de la tierra en la medida en que uno de los principales objetivos de la geología moderna es rastrear y darle sentido a los acontecimientos remotos me parece que sus observaciones distribuyen una serie de reflexiones aplicables a la escritura en tanto el oficio implica la revisión de archivos antiguos que se enfrentan al presente tectónico del lenguaje para formar un manuscrito nuevo es decir yo hago el hallazgo de algo que tengo atrás y cuando lo enfrento con un tiempo más contemporáneo ahí hay una fuerza telúrica de algo que es lo que hace brillar el texto por eso tu pregunta sobre lo voy a dañar no me preocuparía para nada porque es ese enfrentamiento de dos tiempos geológicos el que hace que la escritura adquiera una profundidad que se parece al tiempo de la tierra como una profundidad temporal que abre un tiempo abismalmente grande y abismalmente hermoso también Hola ¿Cómo es tu nombre? José Reynel Bueno en todo me he sentido como un mosquito en leche porque pues la conferencia y el taller están pensados para escritores entonces pensaba que pronto no todos tenemos el talento o para escribir o ni siquiera para para leer para leer literatura entonces pienso que de todas maneras dentro de toda esa propuesta que usted hace si habría de pronto que considerar la posibilidad de que quien desee escribir pues de alguna manera en algún momento debe saber acerca de su talento yo lo último en literatura que he podido leer lo hago en un sentido analítico y y rara vez me puedo detener porque me siento incapaz de hacer una serie de análisis de percepciones sobre metáforas inclusive a veces el mismo manejo del tiempo yo no lo percibo demasiado entonces creo que y y por qué lo digo porque yo definitivamente no tengo talento puedo tener talento de pronto yo soy de formación en filosofía todo mi dispositivo va más orientados hacia ese elemento de la construcción de textos argumentos conclusiones y y de pronto en algún momento pude haber pensado que que podría pero de pronto en el primero o en el segundo intento yo mismo me sentí que que pronto no era capaz eso eso era solo comentario bueno yo creo que el taller si está pensado para todo el mundo porque precisamente lo que quiere desmitificar el taller es que la escritura tiene que ver con el talento y yo creo que esa es la primera como apuesta a la que a la que yo quería como llegar y es no es una cuestión de talento porque es una cuestión que si se desagrega por capas cualquier persona es capaz de hacer lo que pasa es que para mí la escritura lo que crea es un pánico de yo voy escribiendo voy leyendo está muy mal abandono el texto no pude sostener el instante que quería sostener abandono el texto al segundo o tercer intento abandono el texto entonces cuando yo desagrego las distintas necesidades que me genera el texto y las pongo en perspectiva de capas geológicas eso a mí me da la tranquilidad de decir bueno voy a terminar la historia y ya en una segunda revisión geológica voy a pensar qué estrategias voy a usar y en una tercera revisión geológica voy a meterle el lenguaje me parece que como que desde que ese principio existe yo creo que cualquier persona puede asomarse a los textos sin tanta como sin tanta ansiedad o esa era como mi pensado pues hola mucho gusto mi nombre es car primero es un placer saludarlos y conocerlos saber que no soy el único escritor sino que hay otros también quisiera ante todo bueno quienes realmente aquí saber escriben y lo hacen como profesión o sea lo escriben y hacen su trabajo aparte de nuestra invitada alguien que levante la mano si usted también ok perfecto bueno mi pregunta es para ella para que nos pueda decir desde un considerando la geología y lo que esta te ha enseñado y tu proceso de escritura cual sería ese consejo de oro que tu nos entregarías a la hora de construir textos que nos permitan continuarlos en el tiempo por esa misma razón de que a veces la gente lo para y se queda ahí y no sabe que hacer tiene una laguna creativa y de repente no sabe como continuar el trabajo pero cual sería esa idea que nos permitiera conectar nuevamente con el texto para para poder este no darle fin como tal porque creo que siempre se puede seguir creando pero si llegar a un punto en donde uno se sienta conforme con lo que uno está creando o con lo que o con la solicitud que a uno se le está haciendo esa sería mi pregunta pues no tengo un consejo de oro pero hay algo que me parece y es que creo que no hay nada más parecido a la escritura que empollar o sea yo cuando estoy escribiendo siento que estoy empollando el texto porque no lo abandono o sea en la medida que tú dices laguna creativa y todas esas cosas que te alejan del texto yo creo que ahí le pierdes como cercanía al texto y al texto hay que estar siempre al lado de él está bien no todos los días se puede escribir no a todas las horas se puede escribir pero es que el texto sí es como un ejercicio de estarlo empollando todo el tiempo y estar al lado de él así no estás escribiendo estar al lado de él para no desconectarte de él creo yo bueno lo primero darle las gracias a Vanessa Londoño por este taller me tengo que retirar está muy interesante muchas gracias y lo segundo tú mismo diste una clave y es estar satisfecho con lo que hiciste esa es una clave si yo estoy satisfecha con lo que hice yo tengo que seguir adelante porque yo tengo que hacer un recorrido o sea yo no puedo o sea yo reviso hasta cuando esté satisfecha en adelante no le hago más porque yo tengo que hacer un recorrido yo tengo que llegar a una meta entonces sería eso y bueno no desandar es como el caminante el caminante gana y gana y gana terreno y no desanda porque si te pones a desandar pues no vas a terminar nunca vas a ser como Penélope que teje desteje teje desteje cierto pero entonces cuál es la ganancia que Penélope tenía una ganancia y era embolatar a los pretendientes que no la molestaran haciendo el sudario de su suegro pero como escritor diste la clave quedar satisfecho pero entonces para quedar satisfecho y otra una recomendación es ser crítico contigo mismo es ser crítico contigo mismo y tener una fundamentación o sea llevar uno su mochila de herramientas y las herramientas son muchas son fuentes es lenguaje es vida es historia es sensibilidad ese es el moral de herramientas que llevas y en la medida en que vas avanzando pues vas necesitando una que otra o descubriendo qué es lo que te sirve más Adelaida Fernández Bueno yo creo que vamos a dejar acá básicamente lo que yo quería transmitirles es ese consuelo que yo hallé cuando empecé a estudiar de geología porque me reposicionó en la forma de pensar la escritura y pues me recordó que que esa frustración que siempre tengo de que el texto no está reflejando desde el principio lo que yo quisiera es una cuestión de paciencia y de que nadie me impide revisarlo cuantas veces sea necesario y abandonar la idea de que todo necesidad del texto se resuelve desde el momento cero sino dividir la tarea como paso a paso y poderla ir revisando y como les digo crear un esqueleto al que uno le va agregando músculos tendones hasta que existe entonces pues nada espero que la geología les ayude a pensar sus textos de ahora en adelante muchas gracias venezuela venezuela él es equivo es nuestro siento que tengo poderes para convidarte a ti algo en común que nos mueve que es la tierra en que nací es alguien que nos conmueve y nos mantiene feliz defender nuestro ese equipo y abrazar lo afirmativo somos venezolanos quienes luchamos quienes luchamos junto al amor somos venezolanos y defendemos nuestra nación somos venezolanos quienes luchamos con el amor junto al amor al tricolor somos venezolanos somos venezolanos y defendemos nuestra nación somos que esa gente que siente y que vive somos que esa historia que juntos que escriben somos que esa fuerza que hay en el caribe somos hermandad somos hermandad somos venezolanos somos venezolanos juntos luchamos con el amor somos venezolanos y defendemos nuestra nación que liberte el insectivax nuestro el insectivax nuestro con esa tierra mía tuya y de todas el insectivax nuestro defendemos todos la soberanía el insectivax nuestro el insectivax nuestro En ese equipo